Pues si, sigamos ¿Cuántas personas que trabajan? Pues si Como una persona mayor siempre tiene historias que contar y cada vez empezamos la vida, somos una cipotilla Bueno, yo me quedo cipota porque tengo 21 años y empiezo a vivir y no sé qué, muchas cosas tendré que sufrir para ganar Usted tiene 20 años Y yo ya tengo 37 años, o sea que ya me la llevo por qué? Por 17 O sea, ya normal por 16 años por 17 Ya he vivido un poquito más No, pero... No he vivido la gran cosa, pero siempre me he dejado llevar por las personas que son mayores O sea, yo siempre he tenido amistades, pero que sean mayores porque acuérdense que una persona mayor le va a dar a uno Y que sea madura, porque hay personas mayores Hay personas que dan consejos Ajá, yo iba a decir yo que a veces la edad no importa para dar un consejo porque yo puedo venir y le puedo dar un consejo que a usted, ¿verdad? Y soy menor Oye, si hablaste de la realidad Ajá, pero igual, a veces las personas mayores han sufrido un poquito más Y tienen como un poquito más de razón, ¿verdad? Tienen un poquito más de conocimiento Ajá, entonces por eso uno dice que escuche consejos para llegar bien Por aquí se encuentra la cámara, miren Por aquí se encuentra la cámara Yo ya te estoy viendo a menos que me mire bíscabos Ahí está No, este por eso dice el dicho que el que escucha consejos llega bien Oye, esa es una mera verdad Y otra que de golpes aprende, mam Porque nadie va a querer golpear cada ratito No todas las personas van a hacer las cosas perfectas Es mentira, hicieron varios intentos para que llegara a hacerla como quería Para ver que las cosas funcionan Oye vos Oye vos Oye vos, Mari Sí, ahí te están llamando Sí Empezando marzo, está aportando las chicharras Ajá Es que hoy salieron más atrasadas, dijo Hasta los, hasta los animales, hasta los animalitos sean este Sigan como quien dice Que la anjuela, que la anjuela me ha hecho que ha comido Hasta la hambra me ha ido A mí me daban antes cosas, así que en amarillo Yo no podía hablar, yo en una botecilla de una manera No, gracias a Dios A mí me da la gripe de esa llorona De que no tengo ni los mocos ni las lágrimas De esa me da a mí también De esa, pero esa que me va a dejar ronca, no? De esa, de esa me va a seguir De la que... De la que... De la que deja ronca Pero yo un ronco de que no puedo ni hablar Yo deja, gracias a Dios Y que por hablar es mejor pito y no... Y no hablar Y después de tres días que no podía ni decir ni a, ni él, ni yo No, no De esa no, pero de esa llorona Yo sí puedo andar así Y aquí me escurren los mocos, las lágrimas Pero esa, esa es una gripe al... ¿Quillones? No Constipados Es gripe mocosas Mocos y lagrimones Gripe al... Gripe alérgica Fíjese, Caterin, que yo conocí la hija de... ¿De la hija de... ¿De la hija de... ¿De la hija de... Una hija de... La primera Ajá Fíjese que de repente, ella tenía 15 años, tenía la muchacha bonita Como yo Ajá Ajá Mire, y le va agarrando una gripe Pero era una gripe... Bien exagerada, porque ella le ponían a la toalla Esa vez yo la encontré Mire, y se le empapaban la... Pero ya no eran mocos, no quejó los aguas Vaya, todo eso murió pues Porque mire, iba de echarle, echarle, echarle Esa vez fui a la vela yo Líquido de todo esto de aquí Dijo el doctor que ya le había salido por la... Por la nariz Vaya, a mí... Porque empezó de que sí Por eso yo le decía el niño de la amarilla Que no le anduvieran... Porque se le... Se le de... Los vasitos le reventaron No, y dice la doctora Y se le reventaron en agua Y dice la doctora Que a veces también por hacerle... Se te queda una flema trabada aquí Va, no, gran barbaridad Vaya, no, que poquito aquí Por eso ya te has constipado Madre, yo no, yo cuando me da la gripe así Yo le hago aquí y aquí Me escurren los mocos Entonces yo siempre ando con algo así Ay, disculpe, usted está almorzando Diga, amigo suscriptor Pero está hablando de mocos y de gargajo esta gente Y siempre, eso lo mismo dijo la doctora amiga A chupar los mocos para arriba Dijo que se pegue, que yo los cumpanse Dulcitos son Porque después de un día me sale Entonces por eso dije que hay mucha gripe Cuando está el chiquito de un niño con manos Con estos pequeños niños Pero a mí me dio un chaco Un chaco Un chaco Un chaco pegajoso Los cachetillos Pues sí, pero como... ¿Qué onda? Pues sí, pero como los niños no saben, va Los niños es otro rollo Porque ellos le bajan y... Ella sabe que está buena La Catherine o yo que le dijo Es que cuando anda casi con gripe Quise meter con peso pluma Y la Catherine... No, ella le dije yo Ella sabe que está buena Ya ve como anda allá Ya ve como oye la Catherine Con Catherine voy al revés Pero todos los al revés Oye A veces sí A ver al derecho Al rato voy a caminar para atrás ya Toma el cangrejo sí Sí, ya le gané la carrera para atrás Ya gané algo le hallo para atrás No me va a costar mucho Pero yo caminaba Ah la vez que te maneaste la vez que te maneaste vos mismo vo'le pasas a correr para atrás y después de que uno lo va a caer ay ay más de algunas va a caer primero fui yo a trompezones hay manguitos chiquitos ah si dijo que no nos iba a dar mamones por eso de acá tranquilo no, aquí llevo todavía gracias vas a querer más vos no las cuestiones no me gustan es que se alentan y que no mandan que ande cortando me dan ganas de mascar la semilla mascar el nervio de mi se me gustan los mamones espérate que a los niños no les puede dar dejo volado de esos asuntos mamones porque salieron las noticias que había algún niño este o como te dijeron pero es que es obvio que a los niños no les puede dar porque a los niños no estaban sabiados a veces uno grande algo se le quiere ir le toca sacar a la una el niño el niño el niño le fue una semilla y yo y no se como se la saque yo con los dos dedos a los chapines a las chapines las chapines las chapines las chapines no se las compren a los niños porque el marido de mi hija se le ahogó un sobrino con una licha y como no desliza las chapines no deslizan y aquí le quedo y no 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 el maguito de oro es bien dulcito la semilla es chiquita yo correr descalzo jugar pelota yo no puedo ir a jugar sin andar comiendo chiquita yo no puedo jugar yo así me canso pero andar comiendo también hay alguien que cuando va aquí a los bailes la mayoría es un mascarlo chiquita como que le despierta un pero es flore Porque a mi chico no me gusta andar mojando La cosa es que imaginen que cuando anda bailando No, que le seca la saliva, andan bailando Y con el chico le andan mojando Mira los que están allá Y en los partidos Yo no puedo andar en partidos Huevos que si están partidos no se puede No, tienen que estar enteros Si están partidos no Tienen que estar enteros no partidos En las bicicletas Este es el otro pedazo El otro pedazo de bote Hoy para navidad lo vas a regalar uno Si El aguinaldo de la niña marina Ya para fin de año lo vas a regalar Una bicicleta Una bicicleta rodillera Así que lo vas Más 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 Yo bicicleta Y fui a andar y si quisiera una bicicleta Para andar así Cada vez uno va a la tienda y todo Así va bien Fácil en bicicleta No, yo el primer día fue Voy a ¿Tú no quieres acualizar? Voy a ahorrar para comprar una Porque a mi si Si me hace falta Porque tengo que Viajar con el niño en la escuela Me toca Andar al vecino Préstame una bicicleta Ahorita la voy a ocuparme Me toca caminar a pie Cansado está el policía ya mira Ahora sí Ya recorrió bastante Territorio Lo creamos No tiene plumas Me quedó mal el pulso papá Pobrecito Desde donde viene volando Es que como está algo fresco Por eso está cansadito el pijullito No Ella ha comido huevos de pijulla No No Porque se le ve Dios No va a ver nada No Hasta más luces Mira ¿Qué tal De chumpa? Yo he comido huevos de chumpas De parte de la gallina No No Pero antes Pero antes Porque pero aún los huevos no me sirvieron porque no creyó se le fue el mamboca el huevo de chula esta catarin di que frijoles y la catarin haciendo queriendo sacar la semilla adentro no han comido solo frijoles con los olores que me llevan no te sentís cansada no te sentís cansada yo grajado no que ya no tomas agua ya no tomas agua llamo a llave adivinen adivinen a cuántos los van a conseguir hay que vender un perro a cuántos van a pagar en 50 dólares a 7 a 75 los compran en el agua a 7 dólares a 7 dólares a 7 dólares los van a conseguir a 7 dólares los horcones a 7 dólares los horcones los horcones de cuáles de qué palo no sé de qué palo en los 6 que va a ocupar Julián salen 42 dólares y entonces pero sí ando rehuscando porque ya queremos venir a ver qué hacemos en ese caso lo queremos sí, fíjate que sí porque es muy necesario que haya horconcitos la minita arriba la minita a los lados ahorita que está fresco el clima no hay problema por eso ahorita que está llovedera está fresco porque creo que igual va una casita lámina en el día no va a estar adentro obviamente sino que juega en una maquita en su tiempo libre rico entordada de esas cosas de de varita así como y por qué y por qué y por qué es peligroso no que las casas de voladas de palmas quedan chuladas o de voladas de coco el corredor vamos a hacer así por voladas de palmas primero Dios sí va también ah pues bien las esperanzas nunca se pierden sí y la fe tampoco hay que tener fe dijo hay una ahí estaba ahí estaba un horcón ya mira ese medio pandereco el viejo pero ahí está hay una la onda que dice tengo fe y hay que tener fe sí pues si si no no tiene fe pues no logramos si probablemente mira que bonito la murita y el un poquito aquí está una pulita no hay tanto no hay tanto vaya mira 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 no te has tomado la pastilla un desalusciente obvio o dos te tomaste dos pastillas ni me trajo una pastilla verdad Katherine sobre dos ay Dios cuando no trajo los limones yo voy a traer las pastillas no le voy a traer a mi digun pero como no no me gusta me cae bien ya le voy a decir el codo